Hola, soy Stephen Hawking, he descubierto un agujero negro y dice, ¿cuál es la máxima velocidad con que un coset 1200 kg de masa puede tomar una curva de 50 metros sin derrapar? Si la fuerza de rozamiento de los neumáticos con la carretera es de 4700 N A ver, tú sin el rozamiento no puedes tomar una curva, eso es para empezar Claro, deslizas así, tú, es que no puedes, deslizas, es que no puedes tomar una curva ¿4700 qué? Newton Entonces, en este, como siempre que hace un dibujito la curvita el cosecito el cose va para acá ¿qué fuerzas actúan? La fuerza de rozamiento y ya está, no hay más fuerza ¿vale? Y hemos dicho que cuando un movimiento circular la suma de las fuerzas que actúan es igual a la fuerza centrípeta Entonces aquí la fuerza de rozamiento 4700 tiene que ser igual a la fuerza centrípeta que es la masa por la velocidad partido de radio Ya está Yo estos problemas los hacía sin pensar O sea, yo veía los datos y veía la fórmula que tenía que usar y ya está O sea, tú puedes hacer estos problemas sin entender nada ¿La fuerza de rozamiento que te tira para adentro? Sí A ver cuando te monté en coche ya sabes un montón de cosas que no sabía 13, 14 metros por segundo ¿vale? Son 50 por hora Pero tenés que si lo voy copiando tan rápido no lo voy entendiendo ni asimilando Igual en la fórmula el primer la primera Aquí hay problemas que no hemos hecho ¿Cuál hacemos? Este es La del peralte la de la fórmula No lo voy a hacer